Yo soy Manizolano, yo le voy a dar 100 bolívares al que me adivine qué es esto, le voy a dar una pista, no es ñame, no es yuca y se da en la República Dominicana, le voy a dar 100 bolívares quien me diga cómo se llama esto, 100 bolívares, una fortuna, 100 bolívares, 100 bolívares al que me diga esto lo comí aquí en la ciudad de Nueva York, riquísimo, pero no es ñame, no es yuca, escríbeme ahí y se gana 100 bolívares o 100 pesos mexicanos, lo pone a ganar cuánto, mírelo ahí, no es yuca, no es ñame, ñame, 100 bolívares o 100 pesos mexicanos quien me diga cómo se llama este alimento, riquísimo, llena como el diablo, un pedacito y ya usted está lleno, esto debería de ser el suplantarlo en la República Dominicana por el plátano, porque esto sí es bueno, esto sí es rico, ya lo sabe, 100 bolívares o 100 pesos mexicanos quien me adivine cómo se llama esto, bye bye. ¡Gracias!